¿Cuál es el Padre Mujica? Para mí, el Padre Mujica es un líder espiritual al que seguimos. Lo seguimos, digo lo seguimos porque somos muchos los que nos sentimos identificados con él. No deja de ser nuestro mártir, aquel que dio su vida. Todos sabemos que el drama más favoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de puentes de trabajo. Es un referente, es como el patrono para nosotros, en el sentido de que él inició un camino del cual nosotros nos sentimos seguidores de él, porque él en su momento fue fiel a los requerimientos que había, instalar en la sociedad la realidad y la existencia de las villas, el mundo de los desposeídos, los olvidados, de la sociedad, tal vez de la iglesia también, y bueno, de aquellos que el mundo olvida y Dios no olvida, y él, bueno, él entregó su vida por los más pobres. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador, ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplica en los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. Lo fuimos conociendo, al menos en mi caso, en el seminario, ya muerto, por supuesto, pero su historia, su vida, los testimonios más recientes, porque teníamos contacto con sus compañeros, con su familia, realmente pudimos conocer mucho sobre él, leerlo, conocer anécdotas que nos permitían ver qué es lo que a mí me gustaba mucho, te diría, que más me llamaba la atención era, o sea, yo siempre lo sintetizo en esto, tenía una gran pasión por ser cura, amaba a la iglesia y lo vivía con pasión, su sacerdocio, y gran pasión por el momento que le tocó vivir. Hoy por hoy, siguiendo su legado, inspirados en su figura, en su persona, en su compromiso real, podemos tratar de buscar cuáles son los desafíos que actualmente hay. Muchos siguen siendo los mismos, otros tienen otros rostros, como la droga, la violencia. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Me parece que nos marca un camino a todos los sacerdotes. Tenemos que tener una gran pasión por la iglesia, por el sacerdocio que nos toca vivir en el día, en el tiempo, y por otro lado, una gran pasión por los momentos, por las circunstancias, por la historia que te toca vivir en el tiempo en el que estás. Y por eso hace que sea realmente un muy buen ejemplo para cualquier sacerdote, en cualquier lugar, y más, bueno, nosotros por esto de estar trabajando en las villas, en una opción por los pobres, en una tarea muy similar a la que vivía él. ¡Gracias por ver el video!